¡Adiós! 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 En las alturas ¡Exaltar nuestro rey! ¡Adiós! Hosana, en las alturas, exaltar a nuestro rey. 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 Hosana, exaltar a nuestro rey. Hosana, en las alturas, 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 exaltar a nuestro rey. En las alturas, exaltar a nuestro rey. Hosana, en las alturas, exaltar a nuestro rey. Hosana, en las alturas, exaltar a nuestro rey. Hosana, en las alturas, exaltar a nuestro rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!